Hola amigos, bienvenidos a mi show. El día de hoy vamos a tener un programa que les va a gustar muchísimo. Tenemos a Nando Estebané, vamos a tener también al Grupo Líquido y a Aramis con sus recomendaciones para el fin de semana. No se lo pierdan aquí en mi show. Mundo Ejecutivo presenta. Hola amigos, bienvenidos a mi show. Hoy vamos a tener un programa que les va a gustar muchísimo. No sé si se acuerdan del primer julio regarado, bueno, más bien el segundo, aquí lo vamos a tener. Y también vamos a tener al Grupo Líquido. No se pueden perder tampoco con Aramis qué hacer este fin de semana aquí en mi show. Hola amigos, bienvenidos a mi show. Soy María José Guardiola y el día de hoy tenemos a Nando Estebané. Mi querido Nando, ¿cómo estás? ¿Ese primer o segundo julio regalado? Sí. Y tanto que eres tú, tanto que has hecho. Justo, mira, te iba a decir, claro, de las cosas más famosas fue esta campaña, ¿no? Que tuvo, pues, y tiene una penetración por la empresa que es, porque tiene que llegar a todos lados, porque se hace radio. ¿Y durante cuánto tiempo estuviste ahí? Yo tuve 14 años, fui el segundo julio regalado. Y entonces, pero 14 años, pues sí, son muchos años de estar haciendo ofertas, de estar haciendo giras, de estar haciendo radio, televisión, haciendo estas campañas. Claro, es una de mis, de mis etapas. De tus facetas, pero la realidad es que eres un hombre muy preparado, tienes muchísimas tablas y no nada más en la actuación, sino en el canto, en la conducción, eres productor. O sea, realmente haces tantas cosas, Nando, que me encantaría a lo mejor empezar desde el principio. ¿Cómo empiezas con esta carrera? Mi primera carrera es la música. Yo estudié música desde chavo en la Escuela Superior de Música. De hecho, estaba un tiempo encaminado a la cosa clásica. Yo fui percusionista de la Sinfónica Nacional, de la Sinfónica del Estado de México. Muy chavo, yo iba apenas un año estudiando, dos años, y mi maestro de percusiones me vio, me echó el ojo, me vio como posibilidades y me empezó a invitar, y me metió de maestro en la Escuela Libre de Música. Entonces, yo muy joven daba clases, iba por las sinfónicas, pero yo me encantó tocar música clásica, estar ahí arriba en una sinfónica es una delicia, es una experiencia inolvidable. Yo quería tocar música de jazz. Yo quería llegar al jazz, entonces empecé a estudiar. De hecho, me fui un poquito de tiempo a Estados Unidos, no pude pagar la escuela porque me fui con mis propios recursos, entonces compré libros, me traje lo que pude, compré cosas que me dieran lo que yo quería, fui un poco autodidacta dentro del jazz. Y te quiero preguntar algo, ¿tu familia qué decía? ¿Le gustaba la idea o no le gustaba? Porque también son artistas. Claro, claro, mis padres estaban divorciados, ya no están aquí. Y entonces yo viví con mi papá muchos años y él no quería que yo me dedicara a las cosas que tuvieran que ver con la música, con la actuación y eso. Porque siempre ha sido un poco de satanás, de eso. Es que ya con lo del satanitizado, ahorita ya nos vamos. Sí, pero entonces era como mal visto, era como, ay, no, te metas en eso. Entonces, bueno, yo realmente cuando iba con mi mamá, era cuando mi mamá me decía, toca con tus primos, y ella me regaló una guitarra. Entonces, padrísimo. Fue una experiencia maravillosa. Después me voy a vivir con mi mamá y entonces ella me dice, haz lo que quieras, déjate el pelo largo. Y decía, ¿de veras? O sea, mi papá no me dejaba. Entonces, yo con mis primos. ¿Qué cañones esos contrastes cuando los papás están separados y uno te permite una cosa, el otro, otra? Llega un momento que también hasta te puede llegar a confundir, ¿no? Sí, sí, sí. Yo al principio decía, qué padre que yo pueda hacer todo esto, eso que no me dejaban. Y otra ya, pues, la educación muy militar de mi papá y todo, muy férrea. Y entonces, pues, de pronto me empecé a sentir como pez en el agua. Por eso me metí a la escuela de música, por eso empecé a tocar. Entonces, por eso la música es mi primera carrera. De ahí empiezo a cantar, porque me gustaba cantar. Descubro que tenía yo facultades igual que para la música. Y descubro también la viscómica en mi vida. Porque yo en la casa, en la fiesta de los Méndez, que es mi segundo apellido, la familia de mi mamá y una familia muy artística. Entonces, ahí empecé a descubrir que yo podía hacer todo esto, cantar, tocar instrumentos. Me volví multinstrumentista. Podía hacer imitaciones. Empecé imitando a los tíos. Todo el mundo se divertía. Yo decía, qué chistoso. Esto está funcionando. O sea, de veras me sale bien. Entonces, te da la gente credibilidad. Primero tu gente, tu núcleo familiar. Después, pues me empecé a descubrir. Y entonces fue cuando estudio música, toda esta cosa. Y entonces empiezo a trabajar muchísimo como músico. Yo realmente viví muchos años de baterista. OK. Que es mi primer instrumento. ¿Y cuándo empiezas con el tema de la actuación? Ahí voy. Empecé a acompañar artistas, ¿no? Y entonces, en una gira que yo iba acompañando a Alberto Vázquez, yo iba de baterista de él. Una de las coristas era Amanda Miguel. No se me olvida. OK, mira. Todavía no pasaba nada con ella. Y entonces, en esa era una gira donde había varios artistas. Era estas caravanas que le llaman artísticas. Y entonces iba a Resortes, este maestro maravilloso. Y entonces, de pronto, dice Resortes, que le faltaba un actor para varios sketches. Que quién de nosotros tenía la onda. Todos dijeron Nando, ¿no? Guau. Entonces, yo dije, sí, ¿de qué se trata? ¿Y con Resortes? Empiezo, realmente fue mi primera. Y me dice Resortes. Aquí tú le vas a decir cuando salga y le agarras. Y yo, de carpa, ¿me entiendes? De esos sketches de carpa. Me encantó. Me fascinó. Obviamente, después de eso, seguía tocando. Pero decía, yo tengo que descubrir esto, ¿no? A hacer más. Y después empiezo a hacer shows. Primer show que hice fue con Héctor Bonilla, que tiene una viscómica maravillosa. Pocos saben. Lo conocen más como actor serio. Pero un día me dice, quiero hacer un show contigo. Le dije, pues, padrísimo. Y entonces me invita. Yo escribí algunas cosas. Escribimos. Estaba con la que ahora es su esposa, con Sofía Álvarez. Estaba Luis Uribe. Nos tenemos que ir a un corte. Perfecto. Pero ahorita continuamos con Nando Estebané. En la edición de abril de la revista Mundo Ejecutivo, se encuentra el ranking de las 50 mejores empresas de ciberseguridad. Con el trabajo a distancia, los riesgos digitales para las empresas se han incrementado, por lo que los servicios de ciberseguridad resultan más relevantes que nunca. En la sección Mundo Político, presentamos un análisis del nuevo corporativismo sindical y cómo marcará las elecciones nacionales. También ofrecemos a nuestros lectores un reportaje especial sobre la industria del entretenimiento, un mercado de 900 millones de personas con ansia de inversión. Además, en Mujer Ejecutiva, damos una perspectiva del empoderamiento económico de la mujer mediante la inclusión financiera. Consulta la edición digital de la revista Mundo Ejecutivo en nuestro sitio web o descargue el ejemplar completo en nuestras redes sociales. Continuamos con Nando en mi show, que te había interrumpido, Nando. No, te preocupes. Mira, mira. Los cortes son los cortes. No podemos hacer. Ah, no, pues ya lo sé. Yo también hago programas de tele y sé exactamente lo que es eso. Mira, empiezo a hacer muchas cosas dentro de la música, dentro del canto. Porque además, un día me graba un disco mi primo Nacho Méndez, que también es un maestro en mi vida, así como Héctor Bonilla en la actuación, Nacho Méndez en la música. En el humor tuve un maestro, pues, accidental que fue. Porque yo tocaba batería con Eduardo Manzano, uno de los poliboses. Entonces, Eduardo Manzano se vuelve mi maestro también. Y la realidad es que has estado rodeado de mucha gente muy fuerte, muchos maestros, como tú dices. Entonces, empiezo a hacer todo. Empiezo a hacer todo y me doy cuenta que me gusta, me doy cuenta que puedo. No todo mundo tiene estas virtudes maravillosas que te regalan estos dones, ¿no? Y entonces empiezo a hacer un poco de todo. Si no tocaba como músico en grabaciones, en giras, en shows, entonces también cantaba. De ahí me lanza Raúl Velasco como la voz del Heraldo. ¡Guau! Tú no te sabías eso tampoco. No, no me la sabía. Sí, yo fui voz del Heraldo de hace muchos años cuando existía la voz y el rostro. Entonces, yo fui después de Manuel o antes, no me acuerdo. Pero, bueno. Entonces, cantante, músico, actor. ¿Comediante? Lo del disco, sí. No, después empiezo a ver eso. Lo del disco no pasó, hubo cosas ahí políticas. Ya sabes cómo es este ambiente. Ahí me voy dando cuenta de que, pues, la vida de las artes escénicas tiene muchas cosas también. Muchas. Muchos bemoles, ¿no? Pero, afortunadamente, pues salgo adelante. Y entonces, de pronto, digo, yo también quiero actuar. Me gusta. Y entonces descubro la actuación. Y descubro la comicidad. Entonces, un día de estos, me escribo un show donde yo digo, es un show a mi medida donde yo voy a tocar instrumentos, voy a hacer humor, voy a cantar, voy a hacer imitaciones, voy a bailar tap. Y déjenme decirles, no saben el show que hace y de verdad me impactas, Nando. Ay, qué linda. O sea, el otro día lo vi en un show que él armó. Sí. Es impresionante porque él hace todo. Y fíjate que el que viste tú no fue con músicos. A mí lo que más me gusta es tocar instrumentos, tener a mis compañeros ahí, porque además hay mucha complicidad con ellos. Entonces, ahí me cambio, voy y se queda una cantante. Es impresionante, me encantó. De verdad, no tienen que ver, ¿eh? Gracias, qué linda. Y ahí voy, ahí voy en todo eso. ¿Y cómo empiezas con lo de los comerciales? Pues, un día me hablan y me dicen, te quieren ver. Terminaba la campaña Sergio Corona, él fue el primer Julio Regalado. Y entonces, me hablan, me dan una cita, otra cita y un call back, como le llaman ahora, call back, call back, call back. Entonces, de pronto me dicen, pues, ya, eres tú el nuevo Julio Regalado. Yo, ah, pues, te cae. Qué padre. Y aparte, era muchísima chamba también. Pero un mes al año. O sea, un mes trabajabas. ¿Un mes y medio? Bueno, obviamente, sí. Pero para poder llegar a hacer todo lo que publicitaban. Ah, sí. Me imagino que trabajabas antes de, ¿no? Además, fue padrísimo porque me decían, oye, este, ¿has actuado? Claro. Oye, ¿sabes usar apuntador? Sí. Oye, ¿sabes doblaje? Sí. ¿Sabes cantar? De casualidad, ¿sabes algo de cantar? Sí. ¿Sabes algo de música? Bah, es mi vida. Qué belleza. Decían, no puede ser este cuate. ¿Baila, Stab? Sí. No, decía, no puede ser. Este cuate es perfecto, ¿no? Para lo que querían de eso. Y hago 14 años. Y, bueno, hay otra cosa que me gusta mucho hablar. La película Más Allá de la Luz. Esa es una belleza. He hecho cine. No mucho, pero he hecho. Pero la película Más Allá de la Luz, como es la vida de este sanador francés René May, fue bien padre. Fue una experiencia muy bonita. Está, amigos, véanla. Está en YouTube gratuita, Más Allá de la Luz. No se la pierdan, porque es una experiencia padre. La verdad, sí. Y la sanación, de alguna manera, está en mi vida, porque mi hermano mayor es chamán de toda la vida. Entonces, yo dije, yo tengo que hacer eso. Y sí, me quedé con el papel. Oye, ¿y qué viene, Nando, para este 2021? Mira, yo quisiera recuperar, y sirve un poco del escalón para lo que te quiero seguir platicando. Yo tuve mi programa en TV Azteca. Cuando murió Paco Stanley, a mí me metieron en el lugar de él. Yo tuve un programa estelar en vivo después de él en TV Azteca. Y me quedé con muchas ganas. Hice 100 programas, un poquito más de 100 programas, pero me quedé con muchas ganas de hacer otra vez un programa así. De alguna manera hago, porque tú has estado también. Lo sé, y estás, pero bueno, en línea. Estoy en Buena Vibra. Un servidor, pero estamos por internet. Yo quisiera tener un poquito de más alcance y llegar a otras cosas. Siempre hay un proyecto por ahí. Y ahorita, otra vez, hay cierto chance de que hagamos algo así. Me encanta, Nando. Desgraciadamente, ya se nos acabó el tiempo. Pero en cuanto vengan esos proyectos, que estoy segura van a venir. Aquí estarás y nos vas a contar. Con mucho gusto, María José. Por favor. Nos vamos ahorita. Se te quiere. Yo también. Se te quiere, Ardo. Yo también, de verdad. Y nos vamos ahorita, Ramis, para que nos diga qué hacer este fin de semana. Hola, María José. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Así es. Vamos a hablar un poco de las recomendaciones que tenemos en materia de entretenimiento para las siguientes semanas. Y qué mejor, hablar de un festival. Como bien sabemos, los festivales de música en nuestro país, pues prácticamente, pues se han cancelado. Quizás el último grande e importante fue el libro latino, por ahí en marzo del 2020. Ahí hemos tenido algunos festivales un poco pequeñitos, con algunos autoconciertos en Autódromo, Hermanos Rodrigos y en otros lugares. ¿Qué es lo importante? Tenemos el festival icónico del norte, allá por Monterrey, el festival Tecate para el norte, que lamentablemente el 2020 se tuvo que cancelar por motivos obvios de la pandemia. Pero que este 2021 trae un formato virtual y que será el próximo 17 de abril, el próximo sábado a partir de las 4 hasta las 11 de la noche. contenido de más de 18 artistas nacionales e internacionales que harán contenido exclusivo, exclusivo sí, para este festival, con escenarios virtuales importantes, interesantes, creados y desarrollados. Pues como bien sabemos, con todo este carácter y matiz de lo que es Tecate para el norte. Imagínate 18 artistas, que también tendremos ahí a Franco Escamilla y al Diablo Squad, los cuales estarán haciendo como esta parte de backstage, con monólogos, con entrevistas, con invitados especiales, lo cual también le dará como ese sabor que debe de darse en contenidos virtuales. Vale mucho la pena, son entre tres escenarios virtuales en donde por ahí te podrás mover con artistas que por ahí ya están confirmados. Martin Garrick, Sebastián Yatra, The Hypes, Maui Ricky, Camilo, Intocable, Mon Lafer, Molotop y bueno, una gran cantidad de artistas que seguramente en alguno de estos estilos o géneros seguramente te llamará bastante la atención. Ahora sí que es la recomendación que tenemos para pues ya falta prácticamente un par de semanas. Es importante ya ir consiguiendo los boletos, consiguiendo toda la parte de dónde la vas a visualizar en tu televisor, en tu tableta, conseguir unas buenas bocinas porque se presta para tener un fin de semana llena de música como siempre lo hemos querido tener y de regreso, en estas plataformas y desde una producción 100% mexicana. Por ahí también les dejo la recomendación, por ahí Ringo Starr lanzó un nuevo EP, Summin, que hace como toda una recapitulación de letras y obviamente música que nos hacen llevar al momento en el que nos estamos llevando en la pandemia. El EP ya está disponible en plataformas, por favor véanlo y den ahí sus comentarios sobre este último, último lanzamiento del X-Build Ringo Starr. Nos vemos Majo la siguiente semana. Conoce las noticias más relevantes en temas de negocios, política, tecnología, startups, mujeres y estilo de vida en nuestro nuevo canal de televisión Mundo Ejecutivo TV. Disfruta por el canal 168 de Total Play de las mejores entrevistas y cápsulas que tenemos para ti. Mundo Ejecutivo TV, un medio de excelencia. Amigos, regresamos con Líquido, un grupo considerado como banda rock en español con la mayor proyección en el estado de Michoacán. Hola chicos, ¿cómo están? Hola, hola, muy bien, excelente, saludándote, muy contento de estar aquí contigo. Encantada de que estén aquí presentándome su nuevo sencillo a veces. Y bueno, quisiera platicar un poco con ustedes, llevan 10 años en este tema de la música, cuéntenme un poquito más, quiero conocerlos. Sí, bueno, primero agradecer el espacio a este medio tan importante por darnos voz, somos Líquidos, una banda de Michoacán, efectivamente como lo comentaste, y hemos estado ya poco más de 10 años, ahora sí que rolando por todo el país, presentando nuestra música, y tratando de llegar a la mayor número de corazones posible, a través de nuestras canciones. Ya son tres álbums los que tienen, ¿verdad? Tres producciones. Sí, tenemos un EP que lo titulamos Líquido, después publicamos Volar, por ahí del 2008, y después Humanos, hace un par de años, un disco producido por el Vampiro López, el legendario guitarrista de X-Maná, y actualmente pues con Jaguares, dos de las bandas más emblemáticas del rock en español, en este país. Oigan, y aparte han estado trabajando muchísimo, durante este encierro involuntario, ¿verdad? Sí, así es, ya ves todo lo que nos afectó la pandemia, sobre todo a nosotros como artistas, pues sí nos pegó, en el sentido de que no podemos estar con nuestro público, pero aún así hemos estado bastante activos, en este año de pandemia, hemos tenido shows en vivo, online, hemos tenido también producciones, hace poquito sacamos un videoclip también de una sesión en vivo, que grabamos ahí en Ciudad de México, y hace dos meses que lo sacamos al aire, para que nos busquen ahí en YouTube, para que lo busquen, es Live Station Advocate, ese es nuestro nombre con lo que aparecemos ahí. Es más, ahorita que me están diciendo eso, por favor, ¿cuáles son sus redes sociales, para que la gente los pueda conocer más? Sí, gracias, Majo, mira, en Facebook, búsquenos como Líquido, es con K nada más, este Líquido, con K, en Twitter, arroba Líquido Band, en Instagram, líquido.band, de banda, y como lo comentó mi compañero Héctor, en YouTube, nuestro canal de YouTube, se llama Líquido Rock India, además, pues, de las plataformas digitales, para nuestra música, las plataformas que todo el mundo conocemos, la que sea de su preferencia, Spotify, Apple Music, todo ahí tenemos nuestra música, para que puedan escucharla, y puedan saber, un poquito más, de lo que estamos proponiendo musicalmente. No, y la verdad es que es una propuesta diferente, y me encanta lo que están haciendo, creo que van a tener muchísimo éxito, con este nuevo segundo sencillo, de su disco humano, que se llama A veces, y les parece que nos vayamos, unos 30 segundos nada más, para darles una probadita a la gente, de lo que tienen. Sí, claro que sí. Va, corre video. A veces, los sueños no van, a la vida no se da, y los sueños no se da. ¡Qué padre, chicos! Me encantó, por lo menos fue una probadita, pero ya saben, ya tienen las redes sociales de ellos, y pues vean, si quieren seguir viendo este video, que está padre, la verdad. Cuéntenme, ¿qué más van a hacer? O sea, yo me imagino que en breve, ya empezaremos con presenciales, entonces, ¿qué proyectos tienen, para que los podamos ver? Sí, mira, Majo, efectivamente, esta canción que escucharon, vamos a publicar ahora, el día 8 de abril, una versión en vivo, de un online, de un concierto online, que dimos hace un mes, más o menos, quedó muy bien, la presentación del grupo, y decidimos, extraer este, este sencillo, para publicarlo, porque ya es lo último, que vamos a, a realizar de, de promoción, de este disco de humanos. Y ya viene otro, ¿verdad? Sí, ahorita estamos, nos encontramos en la ciudad de Urbapa, en Michoacán, una de las ciudades más importantes, de nuestro estado, estamos, en Sound Cherry Records, estamos, haciendo una producción, nuestra cuarta, estamos en el estudio, y grabamos baterías, bajo de algunas canciones, hoy me toca a mí grabar guitarras, y voz, es inspiración colectiva, nuestro cuarto disco, que de manera independiente, Líquido, está produciendo, vamos a tener colaboraciones, muy interesantes, con Jafo Lara de Funko, con Abel Ordaz, un multi instrumentista, y amigo de nosotros, acá también, michoacano, que ha trabajado, para diferentes artistas, yo creo que va a ser, sin duda, el mejor disco del grupo, estamos seguros, que va a romper fronteras, y, por fin vamos a encontrar, la justicia sonora, que tanto nos merecemos, ya después de, estar 10 años, bregando por todos lados. claro que sí, a ver Eder, ahorita que estabas hablando, échate una cantadita, de tres segundos, para que la gente, te escuche, bueno, a veces, los sueños, no van, la velocidad, de los deseos, de los deseos, un poquito de, de lo que es, a veces, a veces, a veces, es lo que nos vas a cantar ahorita, ah, no tenemos que repetir, porque se cortó tu imagen, ah, ok, sí, a veces, los sueños, no van, a la velocidad, de los deseos, bravo, qué bonito, de verdad, que les va a ir, excelente, me encanta, me encanta, qué más tienen que decirnos, que tenemos poquito tiempo, pero me encantaría, que los conozca más la gente, pues, nada más, agradecerte, Majo, este, que están al pendiente, de la banda, que escuchen, la propuesta que tenemos, este, por ahí estamos también, a punto de, de hacer una grabación, de un videoclip, en las ciudades también, importantes del estado, de Michoacán, este, en Pátzcuaro, en Sirahuen, en Morelia, nosotros somos originarios, de Zacapu, es una comunidad, un poco más pequeña, estamos, cerca de, de esos lugares, pero ahí vamos a grabar, el video, este, estén atentos, a las nuevas, noticias de la banda, y este, y, y dense el tiempo, de poder escuchar, algo de rock, también, de repente, por ahí, perfecto, repítanme por favor, sus redes sociales, para que los busquen, Facebook, Líquido, búsquenos como Líquido, escríbanlo con K, en Twitter, arroba Líquido Band, Instagram, líquido punto Band, y en YouTube, el canal es, Líquido Rock Indie, son las redes, me encantó, esta entrevista, de verdad, les deseo muchísimo éxito, porque se lo merecen, y pues tristemente, ya se nos acabó el tiempo, muchas, muchas gracias, por haber estado aquí, en mi show, gracias a ti, estamos en sus órdenes, y disfruten, de la música de Líquido, perfecto, pues, se acabó el tiempo, muchísimas gracias, por haber estado aquí, en mi show, búsquenos en redes sociales, Mundo Ejecutivo, soy María José Guardiola, y nos vemos a la próxima. Mundo Ejecutivo presentó,